bienvenidos a un nuevo vídeo de mc deportes sb bueno amigos amigas bonito domingo de selección nacional pues finalizó el encuentro allá en la ciudad de kerry carolina del norte donde la selecta pues le daba vuelta al marcador ante panamá la selección femenina sub 17 con solvencia a lo cuarto de final del premundo de la categoría comentaremos pues un poquito de lo que sucedió en los encuentros y también tenemos declaraciones de los protagonistas buena información así que que hasta el final para que no te pierdas los detalles no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis apoyarme también dejándome su like y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y empezamos amigos y amigas es que bueno por cuestiones climáticas pues el partido en la ciudad de kerry lastimosamente se terminó suspendiendo ambos cuerpos técnicos pues llegaron a un acuerdo y se decidió finalizar el partido un partido pues que inició con muchas complicaciones para nuestra selección nacional por ahí me estaban comentando ya que íbamos camino a otro papelón pero las cosas cambiaban por ahí metámonos rápidamente en el encuentro así salía nuestra selecta le pegamos también a él a la alineación amigos y amigas coincidimos con el prófigo pérez a 100% como lo vimos pues en la previa de este partido y pues aparecía kevin caravantes en la portería nelson blanco por izquierda rudy clavel y eduardo vigil como centrales y brian tamacas por derecha un doble pivote con un ejercicio rellana y ryan el chinchulán de verde como enganche pues con libertad de movimientos aparecía robinson aguirre que en reyes por izquierda jairo enrique por derecha y cristian gil como hombre en punta y bueno por alguna razón amigos de mí pues nos puede centrarnos en los partidos siempre nos toca remar en contra y pues tenemos que empezar perdiendo para empezar a jugar no para reaccionar y empezar a mostrarnos y pues ese fue el caso una vez más ya que empezaríamos perdiendo este encuentro muy temprano al minuto 4 panamá se pondría en ventaja tras el mal un mal cierre me parece de nuestros jugadores y pues iba a llegar el tiro de zurda muy bien colocado y caravantes pues que no iba a llegar gran definición por parte del panameño por ahí pues cristian gil iba a tener una oportunidad también clarísima que lastimosamente no la iba a definir correctamente y el tiro se iba demasiado cruzado luego pues llegaría una mano en el área por parte de brian el chinchulán de verde el árbitro pues pitaría penal a favor de los panameños y sería un balde de agua fría la verdad para los nuestros que el minuto 15 pues ya llevan en desventaja 2 por 0 en esos momentos pues sí tienen razón amigos y amigas pues todo pintaba que se venía otro papelón más pero la selecta empezó a tener la posición del balón y acomodarse mejor en el partido y llegaría por ahí una jugada de balón parada donde jairo enríquez prolongaba muy bien de cabeza y aparecía tamacas muy bien en el cierre y anotaba el descuento para nuestra selección nacional a partir de ahí pues reaccionamos anímicamente de la selección empezó a jugar empezó a presionar también de una manera más ordenada ya que empezamos a presionar un poco más en bloque no sólo uno o dos jugadores presión pues que empezaba a causar errores por parte de los defensas panameños robinson por ahí muy bien ubicado al momento de la presión que se la dejaría a kevin reyes que decidió hacer una de más y pues desperdiciaríamos una gran ocasión de gol luego pues otro derechazo por parte de brian el chinchulán de verde fuera del área que haría pues lucirse el arquero con una gran atajada y luego pues un segundo tiempo amigos y donde se harían los cambios saldría robinson ingresaba isaac el clavito por tío por ahí pues honestamente las sensaciones en lo personal no eran tan buenas en esos primeros minutos del segundo tiempo pero iba a venir un muy buen valor filtrado por parte de brian el chinchulán de verde kevin reyes pues que metía el centro y llegaría a cerrar muy bien christian hill como todo un 9 de área y pues colocaría el empate 2 por 2 la selección pues seguía presionando muy bien gran labor la verdad la verdad de christian hill el día de hoy que lo vi mucho mejor físicamente corriendo todas adelante pues y ese esfuerzo daba resultado de aquel minuto 64 pues la iba a robar nuevamente al mismo hill landa verde para hill nuevamente que venía pues veía muy bien a jairo que venía cerrando balón al espacio y jairo que definía de una gran manera y cruzaba al arquero panameño y pues la selecta le daba vuelta al marcador gran reacción por parte de nuestra selección nacional luego pues se vinieron los problemas climáticos y se decide dar por finalizado el encuentro allá en kerry carolina del norte bueno muchas cosas que corregir amigos y amigas pero creo que se mostró pues una mejor cara que lo mostraron de guatemala y a seguir trabajando para lo que se nos viene que es la liga de naciones por otro lado amigos y amigas pues la selección femenina sub 17 pues se mete en los cuartos de final del premundial de la categoría tras vencer con solvencia a san cristóbal y nieves con un marcador de 10 por 0 imponente resultado gran trabajo de las chicas que presionaron pues de principio a fin mantuvieron esa presión fueron constantes durante todo el partido y pues ahí el resultado no tenemos declaraciones de una de las goleadoras así que quiero que escuchemos lo que comentaba carolina ayala carolina ayala de la selección nacional el salvador carolina vuelves a convertir es un marcador holgado como sentiste a tu equipo primeramente agradecida con dios por las bendiciones que nos ha dado a cada uno de nosotros y muy feliz la verdad de poder anotar con mi selección y somos hemos hecho historia en pasar en primer lugar en grupo y ahora estamos en cuarto gracias a dios no solamente pasaron con puntaje perfecto sino que no han recibido gol qué significa esto para ustedes la verdad que mucha alegría y gracias a dios como le mencionaba anteriormente hemos hecho las cosas bien y ahora se notan los resultados ahora se vienen rondas más fuertes más difíciles cómo llega el salvador a estos partidos no pues este ya desde ahora comenzamos una concentración ya pensar en el rival que nos toca y puedes enfocarlo de la mejor manera para poder sacar un buen resultado muchas gracias gracias a ustedes grande amigos y amigas pues se viene lo más difícil que es tratar de meternos en ese mundial así que ojalá que se siga de la misma manera que se siga con la misma intensidad y pues a medirnos con los equipos más difíciles de la zona hasta aquí el vídeo de hoy amigos y amigas pues que esas sanciones les dejo a ustedes la selección frente a panamá el día de hoy déjenme pues todas sus opiniones aquí en la cajita de comentarios no olviden suscribirse al canal apoyarme también dejándome su like y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo un enorme abrazo de gol muchas bendiciones y nos vemos en un nuevo vídeo de emce deportes sb